aquí tenemos a adores conectando un exhaust fans estamos en el roof con unos 100 grados de temperatura de calor pues pues no queda dios no cuando se cuando se escoges pues un oficio profesión pues hay que hacerle a todo sea en el sol sea en la sombra o sea en el aire con el jornado en la calor pero porque estas cosas no se pueden conectar solos por medio de wifi tiene que haber alguien que se encargue no bueno aquí tenemos adores tratando de ser mejor electricista cada día ya que tiene alguien que pues la entrena muy bien bueno eso fue todo señores